El Instituto Tecnológico de Celaya es sede durante esta semana de la séptima reunión nacional para la formación de facilitadores en el modelo talento emprendedor del Tecnológico Nacional de México, al que acuden docentes de instituciones educativas de nivel superior de al menos 17 estados del país. En el acto inaugural, que fue encabezado por el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo, se informó que el objetivo de este evento es formar profesores facilitadores de los institutos tecnológicos en el modelo talento emprendedor, el cual consiste en actividades y estrategias para establecer el ambiente emprendedor dentro de la comunidad estudiantil de los institutos tecnológicos. Entrevistado al final del acto, el director del Tecnológico de Celaya, Ignacio López Valdovinos, habló de este curso que acerca a los docentes a las nuevas herramientas de la tecnología. Hoy en día es importantísimo, bueno, lo que no se evalúa se devalúa para empezar y las evaluaciones nos dicen hoy que si no atendemos, por ejemplo, los fenómenos, lo que pasa en el mundo repercute aquí. Y no nos vayamos muy lejos, que acaba de pasar con Inglaterra, se sale la Comunidad Europea y el impacto económico que hay fuertemente más en el país como el nuestro. Entonces se requiere hoy formar que tengan su mentalidad abierta y tengan una mentalidad emprendida. Para poder nosotros buscar que se creen empresas de base tecnológica. Hoy la tecnología es fundamental, hoy el internet es fundamental, hoy quien no le apuesta a esa parte seguramente vamos a fenecer. Más que los jóvenes que estamos atendiendo hoy, todos como ustedes de jóvenes son nativos digitales. Imelda Vega Platas, directora de Vinculación e Intercambio Académico del Tecnológico Nacional de México, también habló de la importancia de generar este tipo de eventos de capacitación que incluso va en etapas. Estamos en el Tecnológico de Celaya con un proyecto muy importante a nivel nacional por parte del Tecnológico Nacional de México. Estamos desplegando el modelo talento emprendedor, es un modelo que tiene como objetivo el impulsar la vocación emprendedora en los estudiantes de todos los tecnológicos. Hoy nos visitan 120 profesores de diferentes tecnológicos, que se van a formar toda esta semana, terminan hasta el día viernes, en un modelo que está constituido por tres fases muy importantes, una que es de introspección, otra que es de herramientas para poder desarrollar modelos de negocios y la tercera fase que es vivencial donde ellos escuchan a empresarios exitosos de aquí de la región, egresados de aquí del Tecnológico de Celaya, que les dan los testimoniales de cómo le hicieron para poder ser empresarios exitosos. En esta séptima reunión se espera que los docentes puedan generar después de los alumnos el sentido de emprendimiento y generación de ideas creativas viables, que se traduzcan en la generación de empresas y del sentido de competitividad, teniendo las bases previas para el desarrollo del plan de negocios. Con imágenes de Marco Castro, para Vía Noticias, América Ortiz.